La beika Allah, huma la beik, la sharika laak, la kalab beik, innal hamda, wal ni'mata, la ka wal mulk, la sharika laak. Bueno, estábamos viendo los hadices, ¿sí? Estuvimos viendo los hadices de Ramadán. Este hadiz es probablemente el más importante y el más conocido. Es un hadiz kutsi, mitad kutsi y mitad no kutsi, ¿no? Pero es muy conocido y sumamente sugestivo, ¿no? Lo que dice. De Abu Huraira, que dijo el mensajero de Allah. Dijo Allah, es decir, o dice Allah, ¿no? Esta es la parte kutsi, o sea, la parte sagrada de esta tradición. Saben que los hadices kutsi es donde hay, digamos, una manifestación de Allah directamente en primera persona. Algo que Allah dice en el hadiz transmitido por el profeta y no se trata de un texto coránico, sino que es algo que le llegó al profeta por otros medios, a la ley de salatu wa salam, ¿no? Discuten mucho de los tradicionistas, si ha sido en un sueño, si es algo que se le dio durante la ascensión a los cielos, etc. Hay muchas opiniones. Bueno, dijo el mensajero de Allah, que dice Allah, honrado y exaltado sea. Todos los actos del hijo de Adán le pertenecen, salvo el ayuno. El ayuno es mío, dice Allah, y soy yo quien recompensa por él. O bien, otra traducción sería, y yo recompenso por él. Es importante esto de que aparezca el pronombre yo, ¿no? Que no es necesario en árabe y que su presencia indica un énfasis especial, ¿sí? O sea, es un énfasis muy especial en lo que está diciendo. Después vamos a ver que Ibn Arabi le da otra interpretación a esto, un poco más profunda. Entonces, después, ahí termina lo que dice Allah y sigue diciendo el profeta, alayhi salatu wa salam. Por aquel que tiene el alma de Muhammad en sus manos, que el mal aliento de la boca del ayunante es más fragante ante Allah que el aroma del almizcle. Bueno, todos sabemos que tenemos mal aliento cuando estamos ayunando, ¿no? Esa julfa que se podría traducir también como un hedor, como un mal olor, ¿no? De la boca del ayunante para Allah, subhanahu wa ta'ala, es más, es de un aroma más fragante que el del almizcle. El almizcle, digamos, es como en esa cultura el sumum de, digamos, el sumum de las fragancias, ¿no? Todavía usan los musulmanes el almizcle en diversas formas. Me acuerdo que una vez tenía un pedacito de almizcle, lo tuve durante años. Saben lo que es el almizcle, ¿no? Originalmente es una secreción de unas glándulas de un tipo especial de cordero. Algunos dicen que de un ciervo, ¿no? Que está, digamos, en sus genitales, esas glándulas. Y tienen que ver seguramente con la atracción sexual. Y bueno, y se usa mucho en perfumería porque es un fijador de aromas y demás. Es uno de los perfumes más conocidos. Este hadis tiene distintas formas. Algunas son mucho más completas. Algunas incluyen cosas que dijimos en los hadises anteriores. Como que tiene una forma muy completa. Y, digamos, donde se sintetizan todos los aspectos especiales del ayuno. Como, por ejemplo, el que dice que el ayuno es una yunna. Es decir, un escudo, una armadura, una protección. Otra versión acá dice, todas las obras buenas del hijo de Adán serán multiplicadas. Su recompensa será de diez a setecientas veces. Allah, exaltado y majestuoso, dijo, excepto el ayuno que se hace por mí, y soy yo quien lo recompenso, ya que se abandonan las pasiones y la comida por mí. Acá tiene como un poquito más de explicación, digamos. Pero la pregunta es, ¿por qué Allah, subhanahu wa ta'ala, es directamente el que recompensa? ¿Y cómo recompensa? ¿Cuál es ese jazza, esa retribución que viene de Allah? Alguna vez me acuerdo que Tosun Efendi, Rahimahullah, decía que esa retribución se producirá el día del juicio. O sea que el día del juicio, Allah, digamos, pondrá para equilibrar y hacer pesar más la balanza de las buenas acciones de su siervo por su ayuno. Y esto tiene que ver con algunos hadices que hemos leído. Ese que dice que hay una puerta especial que se llama Rian, por donde entran los ayunantes, etc. Y que hay pregoneros que convocan ahí a los ayunantes y que una vez que hayan pasado todos los ayunantes, esas puertas se cerrarán. O sea, todo esto es importante. Fíjense que distingue un acto, el ayuno, de todos los otros, de todo el resto. Lo separa como algo especial y dice es mío. Ahora vamos a ver lo que dice digamos lo que dice Ibn Arabi sobre este tema en el Fotojah Talmakiyah que de alguna manera lo que hace es interpretar un hadiz padecido a este. De una de las tantas versiones él elige una de ellas y lo desarrolla. Vamos a ver acá. Bueno, el ayuno es abstención y elevación. Estos subtítulos se los puso el compilador Osmagiyah, ¿no? Tienen que ver con lo que dice. Debes saber, Allah te auxilie y fortalezca que el ayuno es abstención y elevación. Se dice en lengua árabe el día culminó Sama llegado el mediodía. Es decir, ascendió y dijo Emrul Qais el día culminó y arreció el calor. Esto tiene que ver con que ustedes saben el verbo para el ayuno es el verbo Saum Siam el verbo Sama Sama y Asumu que es el verbo que expresa el ayuno con el cual al cual con el cual se refiere en el Corán en los hadices y demás. Pero la cuestión es esta el verbo Sama ayunar tiene también en árabe el sentido de llegar al mediodía refiriéndose al día y a la culminación que alcanza cuando el sol está en el cénite. O sea, el verbo Sama se refiere a ese punto culminante del día al cual llega el sol. Y después está el verso de este famoso poeta preislámico Emrul Qais que es el autor de una de las Mualaqat Emrul Qais es probablemente uno de los grandes poetas preislámicos que son siete o algunos dicen diez casidas más famosas. Entonces es un referente de la pureza de la lengua árabe. Ibn Arabi suele utilizar el recurso de interpretar el texto coránico recurriendo a todos los sentidos de los términos utilizados. Pues dice el Corán es el Corán por cierto una revelación del Señor de los seres descendió con él el Espíritu fiel a tu corazón para que fueras de los advertidores en una lengua árabe pura. O sea, la lengua árabe pura resume todos los sentidos todos están presentes en una exégesis completa. O sea, ayunar culminar elevarse todos esos son sentidos presentes en la raíz. Esto es un recurso que emplea muchas veces Ibn Arabi. Bueno, si es una lengua árabe pura todo lo que sugiere una palabra es susceptible de ser traído a la interpretación y la comprensión de un pasaje del Corán o inclusive de la tradición. después dicen otros autores también que la frase Samatashams culminó Samatashams culminó el sol o sea, alcanzó el cénico. El verbo también significa tranquilizarse y calmarse en el uso más antiguo aplicado en algunas poesías a los caballos. que también es interesante porque fíjense ustedes los distintos sentidos que tiene de alguna manera también el ayuno lleva a una tranquilidad y a una calma. Fíjense qué sentidos digamos diversos y al mismo tiempo vinculados en el fondo que tiene el verbo con el cual se indica el ayuno. Bueno y para justificar esto digamos estos sentidos cita la poesía preislámica esto se hace muy a menudo en la exégesis coránica o sea qué sentido le daban los árabes de ese momento a determinadas expresiones a determinadas palabras y a partir de eso es que el benarabi saca a veces conclusiones sorprendentes cosas que le fueron a él inspiradas de alguna manera por su señor por sus estados espirituales y él encuentra una digamos una señal de esas inspiraciones en las mismas indicaciones de la lengua o sea en símbolos concretos que están en la lengua árabe bueno el día culminó y arreció el calor es decir ascendió dado que el ayuno saum se eleva en categoría por encima de todos los actos de todos los otros actos de devoción es que se lo llama saum porque la palabra saum quiere decir ayuno y también significa cenit del sol también significa ayuno y cenit del sol los actos de devoción digamos ustedes saben cuáles son la shahada la digamos la oración el zakat el ayuno de ramadán y la peregrinación esos son lo que se llaman las ayibadat y de alguna manera decir que está por encima es que el cenit la parte más elevada de los actos de adoración es precisamente el ayuno Allah lo elevó exaltado sea negando en él toda similitud con los otros actos de adoración como enseguida mencionaremos lo ha arrebatado de sus siervos junto con el acto de devoción y adoración que por él les corresponde y se lo adjudica a sí mismo exaltado sea y conserva en su mano la recompensa de quien se califica con el ayuno como su retribución exclusiva lo ha unido de esta forma a sí mismo en la negación de toda semejanza esta es la introducción de alguna manera de lo que va de lo que va a desarrollar a continuación y esto de que se lo queda para él es el jadís que estuvimos viendo al principio que dice hua li es mío o sea el ayuno es mío entendiendo el ayuno como ese acto del ser humano o entendiéndolo con esta otra acepción como que el ayuno es el zenit de algo o sea la parte más más elevada bueno el ayuno es en realidad omisión y no acción esto es una cosa que hicieron notar varios sabios también lo dice el gajal y creo que también antes que él lo dicen algunos otros el ayuno es en realidad dejar de actuar no es una acción posee de esta forma un atributo negativo que excluye toda semejanza fortaleciéndose así la relación entre él y Allah esto de la semejanza los otros actos de devoción que mencionamos la shahada la oración el zakato el sadaka y la peregrinación son acciones con características definidas el ayuno es un no hacer o sea es un dejar de hacer ciertos actos dice el altísimo sobre la realidad de sí mismo no hay nada semejante a él esta frase del corán no hay nada semejante a él es sumamente importante y se basa sobre ello digamos sobre esta frase y sobre el asura el ijlas el concepto de que Allah es totalmente trascendente en su realidad en su ser respecto de las cosas creadas hay una absoluta heterogeneidad entre él y lo creado no hay nada que se le asemeje negando así que él posea un mitl o sea un semejante y el exaltado o sea no tiene semejante según las evidencias racionales y legales o sea la evidencia que me da el ángel es que él no puede tener un semejante porque si tuviera un semejante no sería uno y eso es también lo que me dice la ley es decir el texto del corán ¿no? Al-Nasai Al-Nasai es uno de los autores de los de los seis de los seis libros de Sahih ¿no? Cita acá un hadís de Abu Umama quien narró fui ante el mensajero de Allah con él sea la bendición y la paz y le dije ordename algo que solo pueda tomar de ti y él respondió aplícate al ayuno pues no tiene semejante no tiene misl ¿sí? negando de esta forma que pueda asemejarse de algunos de los actos de devoción y adoración que Allah ha prescrito para sus siervos fíjense que interesante ¿no? toma esa palabra misl que quiere decir semejante que está aplicada en el corán cuando dice Allah no tiene nada semejante y está aplicada en este hadís sahih digamos al ayuno como algo sin equivalente entre los actos de devoción entonces vincula las dos cosas el ayuno en esencia no es un acto de adoración ni una acción quien llega a conocer que el ayuno es un atributo negativo es decir el abandono de los desayunantes o sea ¿qué es el ayuno? separarse dejar de digamos dejar de de tomar los desayunantes ¿qué son los desayunantes? bueno la comida la bebida la actividad sexual ¿sí? esos son los desayunantes básicamente atributo negativo ¿qué quiere decir con esto del atributo del atributo negativo? cuando se trata de digamos describir o hablar de Allah subhanahu wa ta'ala hay dos caminos un camino es lo que se llama la vía negativa es decir negar en Allah toda serie de semejanzas y todo condicionamiento a sus capacidades y a sus cualidades o atributos y solamente se usa la vía afirmativa respecto de lo que la misma digamos respecto de lo que los textos dicen de Allah particularmente el Corán bueno sabe sin lugar a duda que no tiene semejante dado que no tiene una esencia calificable con una existencia que pueda inteligirse es decir la no acción no posee una esencia que pueda captarse en sí misma intelectualmente se la define por oposición o contradicción ¿qué es el ayuno? el ayuno es no comer no beber no tener relaciones sexuales o sea se lo define con oraciones negativas no es una cosa positiva que se está haciendo lo mismo vale para Allah se lo describe exaltado sea por la vía negativa no es esto no es aquello ni así ni asá y cuando se lo describe por la vía afirmativa Allah es misericordiosísimo etcétera se lo hace utilizando como ya dijimos los atributos que menciona la revelación o sea el Corán o el profeta aclarando que esos atributos no son equivalentes ni semejantes en absoluto a los atributos semejantes en las criaturas o sea podemos decir que una persona es compasiva pero cuando decimos que Allah es al-Rahman digamos esa digamos no es comparable la compasión de Allah con la compasión de la criatura en absoluto bueno por esto es que dice Allah el Altísimo en el Hadith Kursi el ayuno es mío porque en realidad no es un acto de adoración ni tampoco una acción la palabra acción cuando es aplicada a él o sea al ayuno entraña una incongruencia tolerable como así también la aplicación de la expresión existente aplicada al real o sea Allah inteligido por nosotros es decir alguien cuya existencia es lo mismo que su esencia no son semejantes la atribución de la existencia como su atribución a nosotros pues no hay nada semejante a él ¿qué quiere decir esto? hay determinadas expresiones del lenguaje que las permitimos digamos las aceptamos aunque analizadas en profundidad son de alguna manera incongruentes uno de ellos una de ellas es esto lo que dice de aplicarle a Allah la condición de maujud maujud bueno puse acá por la incapacidad propia del lenguaje ¿no? y para captarlo intelectualmente es que se admite decir que el ayuno es una acción igual que cuando decimos Dios existe existir es decir ser afuera eso es lo que quiere decir existir o estar no es aplicable a Allah Allah es inclusive dicen walashay maahu y no hay nada junto a él o sea no hay nada que comparta el ser con Allah en árabe el adjetivo este maujud que quiere decir hallado encontrado existente presente es válido propiamente hablando solo para las cosas o sea solo para las cosas sensibles o inteligibles sensibles o inteligibles o sea las cosas concretas que puedo tocar que puedo ver que siento y las cosas que tengo interiormente que puedo imaginar que puedo comprender aunque no las pueda ver como las ideas ese tipo de cosas y la existencia absoluta o sea hay una existencia absoluta solo se predica de Allah él es el único que es en sí mismo bueno por eso que él hace estas disquisiciones así muy muy sutiles es sobre las características del saum del ayuno por esto que dice Allah que el ayuno es mío o sea se lo queda para él inclusive uno podría decir que esto tiene que ver en el mismo Hadis Kuzi se dice toda acción es del hijo es del hijo de Adán en algunos casos se dice que toda acción es recompensada tantas veces y demás pero esto no es una acción la característica del ayuno es que no es una acción es una no acción entonces no está en el terreno digamos del resto de las acciones y ahí esa es una de las razones de que Allah diga es mío bueno todo acto del hombre es suyo excepto el ayuno que es de Allah la intención del divino Hadis profético incluye Muslim en su Sahih la tradición de Abu Huraira quien contó que el mensajero de Allah dijo dijo Allah poderoso y majestuoso todos los actos del hombre son suyos excepto el ayuno que es mío y yo lo retribuiré y sigue diciendo y acá junta con tradiciones que ya que ya hemos visto hace poco la otra semana o la anterior el ayuno es un escudo yuna por ende cuando alguno de vosotros esté ayunando que no diga obscenidades ni hable a los gritos alborotando si alguien lo insulta o lo agrede que diga soy un hombre que se abstiene estoy ayunando por aquel en cuyas manos está el alma de Mohammed que ciertamente el cambio en el aliento de la boca del ayunante el día de la resurrección será de aroma más agradable para Allah que la fragancia del al-mizque esto es el jadís que hemos leído hoy quizás con algún pequeño cambio pero es exactamente lo mismo el ayunante tiene dos alegrías en las cuales se regocijará cuando desayuna se regocija con su desayuno y cuando se encuentre con su señor poderoso y majestuoso se regocijará por su ayuno este jadís lo hemos leído la vez pasada el jadís que nosotros leímos acá era un poco diferente en la redacción decía el desayunante tiene o sea dos alegrías una alegría cuando desayuna y otra alegría cuando se encuentre con su señor simplemente así y acá dice cuando se encuentre con su señor se regocijará por su ayuno le agrega que esa alegría que va a tener va a ser por su ayuno no por el encuentro con su señor es una una pequeña distinción que ahora va de alguna manera a desarrollar la palabra yunna esta que ya la vimos en su momento que está acá en el jadís este esta palabra yunna viene de una raíz que tiene varias implicancias es una protección una cobertura la raíz yunna es cubrir ocultar envolver como lo hace una armadura o escudo aunque también se vincula con volverse loco y ser poseído de donde por viene la palabra yin genios y majnun o sea el loco el poseído el fuera de siempre también la palabra yunna que es la que designa el paraíso es un jardino huerto cercado oculto a la visión o sea hay un poema no sé si es de Sadi o alguno así digamos un poema grande que es como el jardín oculto que ese es el sentido de la palabra yanna o sea el yanna es un huerto cercado oculto a la visión es un lugar de alguna manera reservado el yanna y todo tiene que ver con ese origen de la raíz yin nun nun en árabe que contiene porque contiene lo que ninguno ojo vio ni oído escuchó esto es de una tradición del profeta y por qué por esa cuestión de que está protegido a la visión y a la audición el ayunante está fuera de sí fuera de su habitualidad egoica y por ende protegido de la otredad o sea protegido de todo lo otro por eso es que se dice que el ayuno es una yunna una yunna hay algo que nos que nos que nos protege y nos separa de esa otredad fíjense todos los los sentidos que tiene el el saum ¿no? el ayuno dice la alegría del ayunante es por alcanzar la categoría de la negación de toda semejanza debe saber que dado que el profeta ha negado que el ayuno tuviera algo semejante como lo afirma en el hadís de al-Nasai precedente y que en cuanto al real no hay nada semejante a él el ayudante se encontrará con su señor poderoso y exaltado con el atributo de no hay nada semejante a él y lo verá en él mismo pues él será glorificado sea lo que ve y lo visto fíjense la deducción que está sacando ¿no? esa alegría que va a tener es que lo va a ver Allah en él mismo porque se va a presentar en vestido en vestido el ayunante con el atributo de no tener nada semejante que es una cualidad que tiene el ayuno por lo que dice el hadís ¿no? cuando viene alguien a preguntar decime algo ustedes saben que hay varios varios hadís así de ese estilo ¿no? decime algo por ejemplo que que si lo hago este tengo suficiente con eso ¿no? y el profeta recomendó distintas cosas a ese respecto ¿no? pero acá aparte de recomendarle el ayuno le dijo porque no tiene semejante no tiene un misl algo parecido a él bueno por esto es que él el profeta dijo se regocijará por su ayuno en lugar de decir en lugar de decir se regocijará por el encuentro con su señor señor el dichoso el dichoso no se alegra por sí mismo sino que se siente regocijado por algo sino que se siente regocijo por algo aquel cuya vista es Allah ante su visión y su contemplación de él no se ve a sí mismo sino es por medio de su visión de él así pues el regocijo del ayunante es por haber accedido a la categoría de la negación de toda semejanza o sea él vincula esa parte del hadís con esta redacción que figura acá no con el encuentro en sí mismo sino con el estado que adquiere el ayunante y que le permite ver a Allah su hara wa ta'ala con su propia visión por lo que dice el hadís Qudsí yo soy los ojos o sea el basa dice la visión con la que ve y fíjense que no dice el ojo sino que dice en el hadís Qudsí usa la palabra basa que tiene que ver con la basira o sea en realidad está hablando de la visión interior entonces en ese estado digamos la dicha el regocijo del ayunante está en que verá en Allah y por Allah por esa transmutación que se ha producido en él en virtud de eso que no tiene semejante que es el ayuno porque ha accedido a esta categoría la negación de toda semejanza en cuanto a su alegría por el desayuno en el mundo es debido a que se le concede su derecho al alma animal que por su propia naturaleza procura el alimento cuando el gnóstico percibe en qué medida su alma animal y vegetal dependen del alimento y ve su generosidad en todo aquello que le llega como sustento satisfaciendo ese derecho que Allah le impuso alcanza verdaderamente esa estación entonces da con la mano de Allah así como con el ojo de Allah contemplará al real en su encuentro con él esto de vuelta es otra alusión ¿no? o sea qué quiere decir digamos está interpretando al mismo tiempo el hadís que lo cita también muchas veces el hadís que dice así no cesa mi siervo de acercarse a mí por los actos meritorios los actos meritorios o supererogatorios hasta que lo amo cuando lo amo yo soy los ojos con los que ve los oídos con los que escucha las manos con las que aferra y entonces acá relaciona lo de la lo de la visión el buzzer y lo de la mano con estas dos con estos dos regocijos del ayunante el regocijo del encuentro con el Señor porque lo verá con su visión lo verá en el mismo y el regocijo en este mundo en cada desayuno en donde uno ve que todo lo que todo lo que tiene para para proveer a su sustento proviene de él su pan agotada ¿no? bueno esta es la alegría esta es la alegría del ayunante cuando desayuna ¿cómo será la alegría de su ayuno ante el encuentro de su Señor? o sea son dos alegrías pero una es muy superior a la otra el profeta Lezardán no hace una distinción directa en lo que dice pero está claro que hay dos diferencias muy importantes entre cada desayuno al final del día de cada día de Ramadán o de otros ayunos porque el ayuno no es solamente en el mes de Ramadán y esa esa alegría que tendrá en el encuentro por el estado que ha alcanzado bueno dice el ayuno es un atributo samda samadania samadania sí es un atributo samdania y el real es su retribución esto esto está esta palabra bueno Ibn Arabi tiene esto Ibn Arabi ha generado con las posibilidades que tiene la lengua árabe una serie de de neologismos podríamos llamarlo así a partir de ciertas palabras la palabra que se usa acá es samad samad Allahu samad todos lo conocemos todos sabemos conocemos la sura alijlas y la repetimos un montón de veces por día la palabra samad samad está solamente una vez en el Corán solamente una vez y en la sura alijlas ah bueno lo que lo que decía acá esto me lo salté esta nota que había sobre el tema de aquel cuya vista es alán de su visión no se ve a sí mismo sino es por medio de su visión de él en otras palabras la dicha tiene una una causa lo cual se ve en la construcción del verbo transitivo en árabe alegrarse con árabe y esa causa no es en el jadice el encuentro con el señor sino el ayuno o sea la elevación retomando su otro sentido que ya mencionó al principio que la palabra saun también quiere decir elevación a la categoría de la no semejanza en este plano en ese plano contempla el que contempla y lo contemplado son idénticos el ayunante que es el que ha llegado al cénit no se ve ya a sí mismo pues en el cénit del sol desaparecen las sombras y el hombre es la sombra de Dios acá fíjense otra cuestión muy importante cuando el sol está en el cénit ¿no? suponiendo que sea en el ecuador no fuera del ecuador esto no es así desaparecen las sombras ¿qué quiere decir que desaparecen las sombras? desaparecen las cualidades humanas ¿está? y solamente quedan las cualidades divinas el cénit del sol implica digamos que la luz inunda todo ya no queda ningún ya no queda en ningún lugar oscuridad es como la la digamos lo máximo de la presencia divina es lo que simbolizaría el cénit del sol y la palabra saum quiere decir eso llegar el sol a su cénit cuando llega el ser humano a esa condición ¿no? entonces solamente Allah es él ya no es ¿no? porque ya no es esa sombra de Dios de la cual a la cual se le atribuye al ser humano ¿no? bueno explicación de lo que encierra esta tradición cuando el siedvo adquiere la cualificación del ayuno y merece ser llamado ayunante y ya se le ha ya se le ha adjudicado el ayuno es que el real se lo arrebata y se lo adjudica a sí mismo al decir excepto el ayuno pues es mío es decir el atributo samdanya que es la trascendencia de comida no es sino mío y si te califico con él solo tiene el alcance de aludir a la restricción que hay en tu caso respecto de la trascendencia de toda necesidad material y no te lo aplico a ti como una absoluta trascendencia que es lo que le cabe a mi majestad y entonces dije yo lo retribuiré fíjense qué significa esto de samad acá creo que lo puse el atributo samad significa originalmente resistente al hambre y la sed o sea samad quiere decir específicamente eso de donde se desprende el sentido de autosuficiente y de eterno y absoluto que se le asigna habitualmente en los textos ayunando ayunando el siervo se reviste pues con ese atributo relativo al nombre as-sama ustedes saben que en la doctrina de Ibn Arabi es muy importante lo que los significados de los nombres divinos entonces el ser humano y el caminante espiritual el viandante en el camino se va revistiendo con las características de esos nombres Ibn Arabi es el que más profundiza en los significados de los nombres sobre todo haciendo estas relaciones muy sutiles con la lengua árabe los exégetas del Corán han discutido mucho hasta digamos decidir qué significa as-sama qué quiere decir exactamente y en realidad lo que normalmente vemos en la traducción ahora del del Corán en cualquier traducción le ponen eterno absoluto autosuficiente ¿sí? pero todo viene de una concepción muy sencilla resistente al hambre y la sed entonces cuando el ser humano realiza el ayuno y lo hace bien ¿sí? ¿está bien? cuando merece ser llamado ayunante y ya se adjudica la condición del ayuno Allah dice no, 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 no esto es mío ¿está? es decir ese atributo de ser resistente al hambre y a la sed que es trascender porque ¿qué pasa? tener hambre y tener sed es tener una dependencia de otra cosa ¿está? es ya no ser autosuficiente es una debilidad el ayunante trasciende temporalmente esa debilidad y entonces es como que se pone un traje el traje de Samad se lo pone durante algunas horas pero le dice a Allah ese atributo en realidad es exclusivamente mío te lo pongo te lo pongo digamos temporalmente pero no absolutamente porque eso solamente me cabe a mí ¿sí? o sea solamente es digno de mi majestad la condición absoluta de Samad o sea la absoluta trascendencia digamos de la comida de la bebida etc y entonces por eso es que dice yo lo retriburé o sea que Allah en la retribución del ayuno del ayunante cuando él se vuelve a su señal encontrándose con él con el atributo de no tiene semejante ¿me entienden? así como lo define Haid y hay que no verá no verá a quien no hay nada semejante a él sino quien no hay nada semejante a él acá bueno acá se toda como una juega con esta expresión Laissa Kamisle Heshey quien se convierte en no hay nada semejante a él es capaz de ver a quien no hay nada semejante a él dice que esto lo señaló Abutali Balmaki también Abutali Balmaki es el autor del culto al kulub una obra una de las de los grandes manuales de su firma ¿no? que dice uno de los señores del saboreo de las realidades espirituales que dice así aquel cuya montura y bagaje se ha encontrado lo que buscan eso ser reducido a la servidumbre será su retribución lo que se le adjudica a esta ley está presente en este caso fíjense agarra esta ley del Corán de la Sura de José vamos a la explicación para que se vea bien la ley ya corresponde a la Sura de José la vez pasada la estábamos la estábamos mirando y pasamos por ahí con Isaac me acuerdo pero fíjense la interpretación que se le da acá dice la ley esa citada corresponde a la Sura de José cuando los medios hermanos de José dejan Egipto con las previsiones que aquel les da por la hambruna que sufrían saben que van a Egipto no lo reconocen a José a su hermano que ya está ahí como gran gran señor digamos del reino ellos todavía no saben que es su hermano que habían arrojado el pozo José esconde en el faro de su hermano Benjamín un copón del rey pero eso está relatado en el Corán al salir la caravana alguien grita que falta la copa del rey y que quien la encuentra recibirá una recompensa pero los medios hermanos de José sostienen que la retribución de algo así por ser un robo es convertirse en esclavo como dice en la ley ya citada sigue en el sagrado Corán entonces fueron llevados ante José para ser registrados y empezó por las alforjas de sus medio hermanos antes de llegar a la de su hermano Benjamín y acabó sacando la copa de la alforja de su hermano de esta forma ingeniamos para que José la consecución la consecución de su anhelo según la ley del rey no hubiera podido retener de otro modo a su hermano que se quedó con él ya volvieron solos con el resto de sus hermanos volvieron solos con Jacob esta vez habiendo perdido habiendo dejado en Egipto a Benjamín esta artimaña de Allah en esta historia la compara Ibn Arabi con el ayuno José y sus medio hermanos José y sus medio hermanos su hermano Benjamín y la copa del rey son todos símbolos de la transformación espiritual y del papel que juega en todo eso el ayuno es decir de dónde saca digamos una interpretación ¿no? bueno ¿de dónde lo saca? ¿eh? ¿de dónde lo saca? bueno esto por otro lado lo saca de lo que dice Abutale Balmaquí ahí lo saca bueno todas estas son inspiraciones ¿no? este muchas veces si Benarra dice pero después él lo lo notable de todo esto es que lo lo justifica con total precisión recurriendo al Corán y la Sunna a lo que dice ¿sí? en los sentidos más literales y con todas las digamos las este los significados que están encerrados en las palabras ¿no? de todas maneras esto es eso tiene un significado específico él acá ahora lo aplica como siguiendo una analogía a la digamos la situación esta del ayuno ¿no? la diferencia entre la negación de toda semejanza en Allah y en el ayuno luego sigue su dicho con él sea la bendición y la paz el ayuno es un escudo o sea es una protección similar a la de su dicho temer Allah este dicho temer Allah está un montón de veces en el Corán Iktakullah dice ¿no? es decir tomadlo como una protección porque la digamos el tema de la taqwa ¿no? lo está explicado acá abajo la palabra wikaya pertenece a la misma raíz de Iktakha verbo muy utilizado en el sagrado Corán porque refiere a la taqwa el fragmento que sí que verán está 39 veces en el Corán Iktakha es el piadoso temor consciente y reverencial de Dios y también es precaverse guardarse tomar precauciones para él entonces temer Allah es tomarlo como una protección por una parte pero también esto es lo más sorprendente ser para él una protección es decir tomarlo como una protección y ser para él también una protección pues él estableció el ayuno como su morada en la protección él es él es quien no hay nada semejante a él y el ayuno entre los actos de devoción y adoración no tiene semejante sin embargo no se dice del ayuno que no hay nada no hay una cosa semejante a él pues una cosa es o algo inmutable arquetípico o algo presente realmente en la existencia porque el ayuno es dejar de actuar es un no inteligible un atributo negativo como ya dijo antes de ahí que no tenga semejante y no puede decirse que no hay una cosa semejante a él esta es la diferencia entre la calificación del real en la negación de la semejanza y el atributo del ayuno en este sentido en otras palabras la no semejanza de Allah que se expresa en el versículo coránico concierne a las cosas nada se expresa en árabe como no cosa la shay pero no podemos no podemos referirnos con cosa al ayuno pues él es un no hacer es algo imposible de inteligir en sí mismo si no es refiriendo a lo positivo a lo positivo o sea a la acción que niega bueno después se refiere a esto de lo que dice el hadís que ya lo leímos la vez pasada que a veces están todos en el mismo hadís que leímos hoy cuando el legislador le prohíbe al ayunante y prohibir es también dejar de actuar y un atributo negativo diciendo que no diga obscenidades ni hable a los gritos no le ordena una acción sino que le prohíbe atribuirse una cierta acción y como el ayuno es dejar de actuar es correcta la relación entre el ayuno y lo que se le prohíbe al ayunante cuando se le ordena al ayunante que le diga a quien lo insulta o agrede estoy ayunando es decir he dejado de hacer esto que tú haces junto a mí o agresor que insultas se exceptúa de esta forma a sí mismo por orden de su señor de esta acción y por eso anuncia que él deja eso es decir que ya no posee el atributo del insulto y la agresión respecto de quien lo insulta y agrede bueno y acá bueno se refiere a la famosa cuestión del aliento luego dice por aquel en cuyas manos es del alma de Muhammad y lo hace jurando con él sea la bendición y la paz que ciertamente el aliento de la boca del ayunante que es el cambio de dolor en la boca del ayunante que no se percibe si no es con la respiración y ha respirado con esa frase perfumada que le fue ordenado decir a quien lo increpa estoy ayunando o sea fíjense que relaciona esta parte del hadís con la parte anterior que le diga decirle estoy ayunando al decirle estoy ayunando respira y al respirar sale un aliento digamos desagradable que cualquier identifica dice esa frase y toda respiración del ayunante será más agradable el día de la resurrección el día en que la gente resucite ante el señor de los seres para Allah y se utiliza el nombre universal saben que el tema de los nombres es muy importante que algo sea lo más más fragante para Allah Allah es el nombre que reúne a todos los nombres divinos o sea con un nombre que no tiene semejante pues nadie es nombrado con ese nombre excepto Allah glorificado sea y se relaciona con que el ayuno con que el ayuno no tiene semejante su dicho que la fragancia del almizcle o la fragancia del almizcle es algo concreto que se percibe con el olfato y con ella se deleita toda persona sana y equilibrada que sea el juluf el cambio del olor del aliento para Allah más agradable que él es debido a que la captación de los olores por Allah no se asemeja a la captación de los olores con el olfato para nosotros es un hedor para él exaltado sea ese hedor es más agradable que el almizcle entre los olores porque se trata de una esencia rug fíjense como relaciona la palabra rug que quiere decir espíritu es también esencia y también es respiración que también porque es un viento del fondo con una cualidad que no se asemeja a la del otro el olor del ayunante proviene de una respiración y no así el olor del almizcle bueno después viene una anécdota pero digamos él dice que percibió todo esto una noche estando en la mezquita de la Meca en uno de los alminares y subió el muezzin que da su nombre y el muezzin llevaba una comida que la comida despedía un olor muy fuerte y entonces él pensó que debería decirle que no llevar esa comida porque hay un hadith que dice que las comidas que tienen mucho ajo cebolla y demás ahuyentan a los ángeles o perjudican a los ángeles y esa noche se quedó dormido y en un sueño Allah le dice no no le digas eso dice porque nosotros no percibimos el olor como lo perciben ustedes y por eso él digamos dice esto acá referido a este hadith Kutsi y después cuando se despierta le cuenta a este muezzin de la meca lo que había soñado y el muezzin se pone a drar y dice Alhamdulillah dice pero de todas maneras voy a cumplir con la ley y no voy a traer esa comida para que el olor no perturbe a los ángeles o sea cumplir con la ley y saber también que Allah está más allá de eso Alhamdulillah y Rabi el Alam ¿alguna pregunta? Alhamdulillah es un poco difícil Ibn Arabi pero realmente es muy inspirador la manera en que nos abre otras maneras de concebir las cosas que no son las habituales todos sabemos los beneficios del ayuno pero yo le estoy hablando de un aspecto del ayuno mucho más sublime o sea que nos dice que de alguna manera nos dice con el ayuno nos volvemos como el real que no tiene semejantes o sea nos despojamos de nuestra nos despojamos y nos consideramos al menos durante un tiempo independientes de nuestra parte animal y vegetal que necesita de comida de bebida de energía para moverse y demás o sea nos volvemos a Samad por un por un tiempo ¿sí? y eso digamos nos va revistiendo de las características de ese atributo eso es lo más importante de lo que dice en este en este texto ¿no? bueno alhamdulillah no hay si no hay ninguna pregunta bueno que tengan una esta semana es importante porque están las noches en que uno puede digamos hacer vigilia y demás así que bueno nos veremos ya cuando nos veamos la semana que viene estaremos a un par de días de terminar el ramadán bueno nos vemos entonces ¿eh? Samad al-Eqo a la maturna gracias el am no es la religión del futuro el am es la religión eterna es el din de la fitra del ser humano es el din de los profetas anteriores de San Muhammad que dicen en el Corán no somos musulmanes no hay dos din ¿sí? hay un solo din que es el din de la fitra que todos han seguido aunque después sus disposiciones puedan variar y es el din que se adapta naturalmente a la naturaleza humana el profeta Muhammad está claramente definido en el Corán ¿no? de muchas maneras inclusive delimitando bien su función no me animo a definir al profeta ¿no? lo han hecho los poetas lo han hecho los saulia yo creo que la esencia del Nabi alaihissalatussalam es que él es la primera luz manifestada por Allah es en realidad el alfa y el omega en realidad todo lo que está por debajo de él es una expresión de su realidad por eso por eso cuando le dijo el profeta al-jabr el-an-lal-ladi antes de que fuera creado Adán ya existía la luz de tu profeta y ese es un secreto importante si uno lo medita ¿no? en realidad como que toda la creación todo lo que existe de alguna manera está justificado por su existencia es simplemente el peso de la fe y el peso de la certidumbre que se ha ido sumando con los años y que me ha ido dando pruebas entonces eso sí es lo que me permite ver la enfermedad como una contingencia más de este mundo digamos que todos padecen y yo no la estoy pasando todavía por lo menos tan mal en ese sentido la experiencia de la muerte es claramente una experiencia central creo que es un jadisco sí decirla nada lamento tanto como imponerle a mi siervo creyente la muerte porque sé que la detesta yo creo que la partida tiene que ser tanto más serena cuanto ha sido la fuerza de la fe ¿no? hay una regla de oro que nos explicó varias veces Tosumbaba y que es fundamental cuando vayas a hacer algo fíjate si eso que vas a hacer te beneficia solamente a vos y no beneficia a nadie más si es así mejor no lo hagas si te beneficia a vos y beneficia también a otro entonces sí puedes hacerlo y si te perjudica a vos y beneficia al otro y conseguís hacer eso ese es es el grado más elevado es el yizar es el altruismo en donde uno digamos entrega su parte de la acción yo creo que esa regla de oro es clave para vivir si alguien la pone en práctica realmente alcanza la felicidad sacrificarse por el otro perjudicándose lo mismo ese es claramente el grado más elevado alhamdulillahi rabbil alam aminu y el astray lo mismo ningún que lo mismo lo mismo y los estamos seguindo en ans sin Gracias.